Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer en especial al profesor Eudoro Fonseca la invitación para participar en este coloquio, la apertura pues de este foro para conversar sobre un tema que yo creo que es muy importante y que es un poco la caracterización general de la situación que hoy estamos viviendo en el mundo actual. Agradezco también en particular pues al CITSEA, al Centro para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística haber organizado este coloquio y espero que tengamos efectivamente la oportunidad después de la exposición de pasar a un intercambio. Como decía el profesor Fonseca, yo creo que efectivamente vivimos tiempos particularmente caóticos. La tesis que yo quisiera defender y que voy a tratar de ir ilustrando a lo largo digamos de mi conferencia es que efectivamente vivimos tiempos excepcionales, tiempos que no se viven, tiempos que la humanidad generalmente no vive más que aproximadamente cada 500 años. Es decir, vivimos un momento de aguda transición histórica. Y esto se puede ver pues en la cantidad digamos de realidades y de situaciones absurdas por las que atraviesa hoy México, por las que atraviesa América Latina, por las cuales pasa el mundo. Fíjense, todos nosotros estamos todavía impactados de la enorme crisis que vivió el mundo entero y en particular Europa después de 2008, que ha comenzado a devastar literalmente economías nacionales enteras y países completos. Es muy probable por ejemplo que muy pronto la economía de Grecia colapse y ya su población está llegando efectivamente a grados de que la gente se suicida porque no ve ningún futuro ni ningún porvenir en su propia situación. Vemos por ejemplo países que forman a sus estudiantes y los hacen que estudien licenciatura y después maestría y después doctorado para arrojarlos totalmente al desempleo, simple y sencillamente al desempleo, que era una de las demandas que los estudiantes indignados españoles plantearon con mucha fuerza precisamente el año pasado. Vemos por ejemplo como para tratar de resolver la crisis que 20 o 25 años de políticas neoliberales han producido, lo que se hace es justamente aumentar la aplicación de las mismas políticas neoliberales, algo así como estar atizando el fuego con más gasolina. Vemos que en Estados Unidos la primera potencia militar del planeta se sigue gastando más dinero en justamente gastos militares que en el rubro de salud, que en el rubro de educación, que en el rubro de la seguridad pública interna. En América Latina vivimos una situación también llena de absurdos y solo refiero dos. Vemos como en América Latina se usa la legalidad, se usa precisamente las leyes para legitimar verdaderos golpes de Estado. Y estoy pensando por ejemplo la situación que se está viviendo en Paraguay hoy mismo y la que se vivió hace apenas unos pocos años en Honduras. Fíjense, los gobiernos reprimen a sus estudiantes porque los estudiantes se atreven a pedir una educación laica, gratuita y de calidad, tal y como pasó precisamente en Chile el año pasado, tal y como está pasando ahora mismo. El gobierno reprime a los estudiantes porque los estudiantes defienden aquello que el gobierno debería de defender. Bueno, la situación es igualmente absurda en México. En México vivimos el final, felizmente, de un trágico sexenio que nos dijo que para que viviéramos más seguros y que para que viviéramos más tranquilos produjo efectivamente la estela de 90 mil o 95 mil muertos, inocentes. Ellos les llaman daños colaterales. Y ese gobierno además produjo 10 mil desaparecidos y produjo también 200 mil o 300 mil o 400 mil, los especialistas discuten esto, exilados internos, es decir, migrantes que tuvieron que moverse dentro del país a otras zonas y abandonar sus lugares de origen. Vivimos también un proceso que pretende ser el desarrollo de la democracia y que efectivamente no le importa llevar a cabo una elección absolutamente inmoral, absolutamente plagada de irregularidades, donde corren ríos de dinero para comprar, digamos, efectivamente los votos de la gente, ¿no? Vivimos tiempos muy caóticos, vivimos tiempos muy agitados, pero vivimos tiempos que yo creo que efectivamente no habíamos vivido, no con esta complejidad, no con esta intensidad, en, diríamos, muchas décadas, en muchos incluso siglos anteriores. Y la pregunta es, ¿cómo tratamos de darle sentido, cómo tratamos de encontrar elementos que nos den un cuadro coherente de todo este complejo, diríamos, paisaje tanto mundial, latinoamericano y mexicano? Y yo les diría que la respuesta que los medios de comunicación han propagado y que efectivamente ha sido comprada de una manera acrítica por las propias ciencias sociales, es justamente el cuento de la globalización. Se nos dice y se nos repite todos los días que vivimos dentro de la etapa de la globalización. Y entonces se hacen ponencias, se hacen discursos, se escriben artículos y libros, se organizan incluso coloquios, justamente diciendo que la etapa que el capitalismo mundial vive hoy es la etapa de la globalización, o si quieren, el concepto hermano, gemelo de la globalización, porque ustedes saben que a los franceses no les caen muy bien los norteamericanos, no quieren mucho a los ingleses, entonces el término globalization no les gustó y ellos inventaron su propio término que es el de mundialización. Entonces nos cuentan que lo que vivimos es hoy la globalización o la mundialización, pero lo que yo les quisiera decir es que este concepto de globalización y de mundialización es un concepto que en primer lugar no es inocente, en segundo lugar es absolutamente perezoso, en tercer lugar es completamente mentiroso. Y les digo rápidamente por qué, fíjense, sin decirlo claramente, que qué es lo que presupone el uso del concepto de globalización, y por qué yo digo que es un error que se haya comprado de una manera tan simplista y tan acrítica por parte de los sociólogos, de los politólogos, de los científicos sociales, el concepto de globalización. Porque efectivamente esto presupone que tenemos todavía capitalismo para rato. Y entonces el cuento es, la humanidad vivió la etapa del capitalismo comercial entre el siglo XVI y el siglo XVIII, en el siglo XIX se desarrolló la etapa del capitalismo industrial, en el siglo XX conocimos la etapa del capital financiero, y en los últimos 30 o 40 años viviríamos entonces la etapa de la globalización económica, o de la globalización en general. Y entonces, esto querría decir que el capitalismo sigue ascendentemente su camino, que se sigue desarrollando, que sigue creciendo, y que entonces quizá esta globalización dure otros 100 o 150 o 200 años, y luego venga quizá una nueva etapa del propio capitalismo. Fíjense, cuando se hace el cuento de la globalización, solamente se dicen sus lados bonitos. Es una ideología auto-justificatoria, porque se nos dice, gracias a la globalización, tenemos la comunicación instantánea. Podemos vivir cualquier suceso que acontezca en cualquier parte del planeta, en tiempo real. Podemos presenciarlo. Se les olvida decir que efectivamente, en México, sólo el 5% tiene acceso al Internet. De tal manera que entonces eso de vivir en tiempo real los sucesos, claro, irán a través de la propia televisión, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, que la globalización produce una cosa fantástica. Nos podemos subir a un auto, este es el proyecto que se llama el auto mundial, en el lenguaje de los economistas, donde de repente, claro, los vídeos están producidos en Brasil, el motor viene de Estados Unidos, pero es armado en México, las vestiduras vienen de Japón, los neumáticos son de Argentina, y efectivamente otras piezas pueden venir de Turquía, o pueden venir de China, o pueden venir de Corea, es decir, y también se nos dice que efectivamente, la globalización es fantástica, porque nos permite ser cada vez más, verdaderamente ciudadanos del mundo. Es decir, sentirnos un poco miembros de la misma especie, un poco en todas partes. Se propaga muy fácilmente un universalismo homogeneizante, donde todos podríamos, por ejemplo, escuchar la misma música. Y generalmente, aunque no se diga, esa misma música que se empieza a escuchar en todo el mundo, es el rock and roll. Y se nos dice, por ejemplo, que todos podemos comer la misma comida, en cualquier restaurante, en cualquier parte del mundo, aunque no se nos diga que esa comida, son las hamburguesas, y la Coca-Cola. Se nos dice, por ejemplo, que todos podemos informarnos de la misma manera. Y entonces, claro, todos tenemos acceso a la televisión, pero no se nos dice, que las cadenas que nos informan, son las grandes cadenas norteamericanas, como la CNN, como la CBS, que trucan y deforman la información como ellas quieren. Se nos dice que nos podemos vestir todos iguales, claro, y todos los podemos poner pants, e ir a hacer jogging, o nos podemos poner kijers, o nos podemos poner blue jeans, y estar, digamos, efectivamente muy a la moda. Se nos dice que todos podemos hablar el mismo idioma. La segunda lengua más hablada en el planeta, no la primera, que es precisamente el inglés. Se nos dice que podemos todos incluso empezar a tener la misma ideología, que es la ideología del libre mercado, que es la ideología de la democracia delegativa, representativa y vacía, que está en crisis en todo el planeta, que era impugnada por los indignados españoles, cuando decían, le llaman democracia, y no lo es. Se nos dice que efectivamente todos podemos tener acceso a la política, cuando la política se ha vuelto un mercado, y se ha vuelto un espectáculo vacío, se nos dice que todos podemos compartir los mismos valores, que son generalmente los valores del individualismo posesivo, del egoísmo exasembrado, de ese lema ridículo de las olimpiadas, ahora que acaban de acontecer, de fortius, fastius, celsius, el más fuerte, el más rápido, el que llega más alto, altius es, perdón, me equivoqué, justamente se nos dice que podemos tener todos los mismos comportamientos, la competencia, pero sin límites, la lógica de los winners, la lógica de los perdedores, fíjense, y que todos podemos compartir pues entonces todos estos trazos. El problema es que detrás de todo esto, lo que en realidad existe, es la imposición de un modelo, que es el modelo de la modernidad, que se desarrolló en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. No es un modelo realmente universal, se está tratando de propagar en el nivel cultural, lo que se llama el American Way of Life, es decir, el modo de vivir americano, en sus peores expresiones, en sus formas más limitadas, en sus cascarones más absolutamente vacíos de contenido. Esta es la historia bonita de la globalización, pero entonces, cuando nos hablan de esta globalización, no nos cuentan lo que ella encubre, oculta, margina y esconde. Y entonces, les voy a decir algunos elementos que desde la ciencia social, y desde un conjunto de perspectivas críticas, que también mencionaba el profesor Fonseca, justamente se han desarrollado, fíjense, algunos investigadores de la Universidad de Puebla, de un centro de relaciones internacionales, que se dedican a estudiar el mundo contemporáneo, se dieron a la tarea de buscar la paternidad, o la maternidad en su caso, para ser políticamente correctos, del concepto de globalización. Porque si ustedes me dicen quién inventó el concepto de neoliberalismo, yo les puedo decir que fue la escuela de Milton Friedman. Si ustedes me preguntan quién inventó el concepto de plusvalía, yo les puedo decir que es un concepto marxista. Si ustedes preguntan sobre un concepto sociológico, un concepto político, siempre hay una corriente de historiadores, de economistas, de politólogos, de cientistas sociales, o un autor importante, que es efectivamente quien acuña un concepto y lo lanza de alguna manera a la circulación. Y entonces ellos se preguntaron, ¿qué corriente de economistas, de sociólogos, de politólogos, o de antropólogos acuñó el concepto de globalización, o de mundialización? ¿Qué gran autor importante dentro de las ciencias sociales construyó como primera vez el concepto y luego éste se difundió en las ciencias sociales? ¿Y saben qué es lo que descubrieron? Descubrieron que no hay paternidad ni maternidad del concepto. No hay ninguna escuela, ni hay ningún autor importante que reivindique haber construido conceptualmente el concepto, o la teoría de la globalización, y que ésta después haya empezado a ganar a Beto sin popularidad y fuerza interpretativa. ¿Y saben qué descubrieron estos colegas? Que el concepto de globalización... Esa es la pausa necesaria para que podamos... Cuando vean que mi voz empieza a bajar de tono, suena el teléfono para que pueda tomar un poco más de agua, por favor. Fíjense, lo que descubrieron entonces estos colegas es que el concepto de globalización es una invención de los propios medios de comunicación. Son ellos los que lo acuñaron como un elemento auto-justificatorio. Y yo creo que cometimos un gran error nosotros, los científicos sociales, al aceptarlo de manera absolutamente acrítica. En segundo lugar, les diré, cuando empezamos a tratar de aproximarnos más en serio al concepto de globalización, nos damos cuenta que no hay un solo concepto unificado. Y entonces los economistas van a definir el concepto de globalización de una manera, como el proyecto del auto mundial, es decir, mercancías que se fabrican a partir de elementos... Tampoco exageren, porque no puedo pasarme la tomando agua. Y sí quiero que haya debate también. Los economistas nos dirán que es el proyecto del auto mundial, es decir, mercancías fabricadas con elementos provenientes de todo el planeta. Los antropólogos nos dirán que es la civilización de la Coca-Cola y el McDonald's. Los politólogos nos dirán que es la desaparición de los Estados-Nación y el predominio de organismos transnacionales. Los sociólogos nos dirán que es el conjunto de los trazos que yo les mencioné, el desarrollo de la comunicación instantánea, el dominio del inglés como lengua de contacto entre distintos pueblos, etc. Fíjense, un tercer punto que me parece que es muy importante es que evidentemente no se señalan los límites entonces de estas supuestas bondades de la globalización. Y además se sobreexagera y se sobredimensiona desmesuradamente su supuesto carácter revolucionario. Y Manuel Wallerstein ha planteado la cuestión y ha dicho si efectivamente existe un proceso de globalización, ese no comenzó hace 30 ni 40 años, ese comenzó hace 500 años. Y si tratamos de ver el supuesto carácter novedoso que se argumenta para fundamentar esta etapa última del capitalismo, veremos que si la comparamos con la historia, resulta ser bastante menos impactante de lo que en general estos propios medios de comunicación quieren vendernos. Fíjense, el Internet no es tan revolucionario cuando lo comparamos con el efecto que el telégrafo y el teléfono tuvieron en términos de acelerar los procesos de la comunicación humana. Para que una noticia llegara desde México hasta España en el siglo XVI, ustedes lo saben, cuando la conquista española tenía que pasar 90 días. Todavía, para que una noticia llegara en el siglo XVIII, en la época de Napoleón, desde París hasta Londres, se tardaba necesariamente siete días. Porque no había otra manera de transmitir las noticias más que, en el mejor de los casos, reventando caballos y haciendo que galoparan a toda velocidad. Y entonces, para llegar desde París, cruzar justamente el Canal de la Mancha y llegar a Londres, se tardaban todavía siete días. Fíjense, la comunicación era efectivamente una estructura absolutamente lenta. Esto va a revolucionarse de una manera absolutamente dramática y total el día en que se inventan, de un lado el teléfono y del otro lado el telégrafo. Y se tienen los cables telegráficos que, como ustedes saben, eso se hace en el siglo XIX, conectan a Estados Unidos, por ejemplo, con Europa. Frente a eso, la supuesta revolución del Internet no es demasiado importante, diríamos, es casi casi llover sobre mojado. La cuestión, por ejemplo, del auto mundial, tal y como es descrito, podría parecer efectivamente algo muy impactante. Pero lo que tiene detrás, el auto mundial no es más que una simple y elemental expresión de un proceso mucho más complejo que ha durado cinco siglos, que es el proceso de la construcción del mercado mundial capitalista. Es decir, el proceso mediante el cual Europa llevó su civilización a todo el planeta y trató de imponerle su proyecto civilizatorio a los pueblos de América, en primer lugar, pero en segundo lugar después a los pueblos de la China, del África, de la India, del resto del planeta. Esa es la verdadera revolución, una construcción de cinco siglos del mercado mundial que crea las bases de una posible literatura universal, que construye el concepto de historia universal. La historia no fue historia realmente universal antes de la existencia del capitalismo. Lo que tenemos es múltiples historias paralelas, siempre locales, siempre regionales, débilmente conectadas. Una historia que empiece a moverse acompasadamente a un solo ritmo, solo se construye muy lentamente a partir del siglo XVI en adelante. La crisis de los estados-naciones y la subordinación de los estados a los organismos transnacionales, dice Immanuel Wallerstein, no es novedad alguna, porque siempre ha habido estados fuertes, es decir, estados hegemónicos, centrales, que han dictado la política mundial, y siempre ha habido estados débiles o intermediarios, que se han limitado a someterse a los dictados, efectivamente, de los estados dominantes. En América Latina hemos vivido ese proceso, éramos colonia todavía hasta el siglo XVIII, en el siglo XIX estábamos totalmente subordinados a los estados europeos, en el siglo XX hemos estado subyugados por la doctrina Monroe, que dice América Latina para los norteamericanos, es decir, por el dominio norteamericano, que felizmente hoy está en proceso de decadencia total. La homogeneización cultural que se desarrolla ahora, yo creo que podríamos ver a la luz de sus resultados, es un proceso muchísimo más fallido que realmente exitoso cuando lo miramos en términos de estructuras profundas. Es cierto que el rock and roll, es cierto que un cierto tipo de vestimenta, es cierto que el inglés un poco se han difundido por todo el planeta, pero cuando entramos a las estructuras culturales profundas de la China, díganme, ¿qué tanto China se ha verdaderamente occidentalizado? ¿Qué tanto la cultura occidental ha realmente arraigado? Cuando ahí siguen predominando otras religiones, otras culturas, otra relación con la naturaleza, otra actitud hacia los muertos. Díganme, ¿qué éxito ha tenido el capitalismo en términos de implantar su proyecto cultural en todo el mundo islámico? ¿Donde la ley no se separa de la religión y donde todos los procesos efectivamente, digamos, se mueven sobre códigos culturales y patrones que son absolutamente ajenos a los códigos europeos y naturalmente a los códigos norteamericanos? Díganme, en el África, qué tan exitoso ha sido, digamos, el proyecto de imposición cultural de Europa o después de Estados Unidos cuando vemos efectivamente los procesos culturales sustantivos. Incluso, díganme, en América Latina, vayan a las comunidades neozapatistas en Chiapas, vayan a las comunidades indígenas del Perú o de Bolivia, vayan con los indígenas mapuches, vayan a las zonas, digamos, indígenas de toda América Latina y díganme qué tanto el proyecto de la imposición cultural ha logrado ser efectivamente exitoso después de 500 años de marginación de sus lenguas, de imposición de códigos culturales, de sometimiento y de marginación de sus propias culturas. La globalización entonces efectivamente nunca menciona este concepto bonito de globalización los procesos que en realidad está produciendo. Fíjense, la globalización está aumentando la polarización social y está creando un mundo en el cual un pequeño sector está integrado, ese que tiene acceso al Internet, ese que puede aprender inglés, ese que sabe, digamos, que le gusta el rock and roll, ese que está, digamos, en esta capa superficial donde se mueven circuitos efectivamente planetarios y está dejando como absolutamente excluidos y desechables al 60, al 70, al 80, al 90% de la población que no entra dentro de estos códigos. Pero fíjense, la globalización está difundiendo lo peor que la humanidad ha creado y no lo mejor. Recuerdo perfectamente una anécdota de un profesor italiano que me decía hace ya 15 o 20 años y decía este proyecto de la Comunidad Económica Europea es nefasto porque lo que está haciendo es que en toda Europa se coma el peor espagueti. Fíjense, está creando la globalización una cultura estandarizada pero con los estándares más bajos. Claro, porque fuera de Francia quién sabe tomar buen vino. Y entonces se venden los vinos franceses más baratos pero que son los más malos. Entonces se está dando un proceso de estandarización cultural pero hacia lo bajo no hacia lo alto. Y él decía le venden a los alemanes un espagueti espantoso vomitivo execrable pero claro como es un espagueti que viene a España entonces ellos se lo comen felices. Les venden el peor de los vinos pero tiene marca francesa y es hecho en Francia y es el de los peores viñedos y todo el mundo dice pero yo tomo vino francés. El peor de los tequilas mexicanos es el que se vende en todo el mundo. Yo he visto de veras unos tequilas que tienen unas marcas extrañas en Polonia por ejemplo o en Hungría ustedes ven tequilas que se llaman Olmeca o tequila azteca y que tienen sombreritos extraños y de veras ustedes lo prueban y dicen si esto es tequila verdaderamente son execrables y claro para los polacos que nunca en la vida han tomado tequila evidentemente bueno les podría contar hasta anécdotas una muchacha mexicana que trabajaba en un bar decía y el día que se nos acaba el tequila simplemente ponemos agua ardiente y les preparamos las bebidas con supuesto tequila y los polacos están felices porque ellos creen que están tomando tequila y como no tienen cultura del tequila pero fíjense los peores jamones serranos son los que se venden en todo el planeta no el buen jamón español sino el peor entonces lo que la globalización está produciendo es una estandarización cultural y solo en esos pequeños estratos que les digo pero a la baja y entonces se está creando efectivamente una pintura estandarizada verdaderamente ridícula y entonces ahora todos los ciudadanos del mundo saben que cosa es la monaliza aunque no sepan absolutamente nada en contexto específico el sentido particular que quería darle Da Vinci el momento en el que pinta precisamente el cuadro pero todos sabemos que cosa es la monaliza y todos podemos tocar todos sabemos lo que es el himno a la alegría por ejemplo de Beethoven ¿no? se está creando una cultura otra vez mínima donde todos los supuestos las personas cultas de todo el planeta tienen un mínimo y entonces todos han escuchado las cuatro estaciones de Vivaldi y no saben efectivamente quién es Vivaldi y no saben en qué siglo existió y no saben a qué tendencia musical representa y no saben de qué manera él rompe el canon musical de su propia época fíjense y todos han oído naturalmente Guapango de Moncayo y absolutamente no saben quién es Moncayo y todos han oído redes de Silvestres Revueltas y no tienen la más mínima idea de lo que fue la familia Revueltas y de lo que fue precisamente Silvestre fíjense la globalización está produciendo fenómenos cuyo lado negativo nunca se nos dice pero además y paso entonces pues a un planteamiento importante que ha sido desarrollado por Immanuel Wallerstein la globalización está ocultando lo que en mi opinión es efectivamente y aquí suscribo las tesis de Immanuel Wallerstein es el verdadero proceso que la humanidad está viviendo en los últimos 30 o 40 años este proceso no es otro que el de la crisis terminal del capitalismo fíjense sólo en los últimos 30 años han comenzado a darse procesos que no se dieron en los 500 años anteriores porque esas estructuras capitalistas que lentamente comenzaron a crearse a partir del siglo XVI de pronto alcanzaron su punto de máximo desarrollo y de auge en el siglo XIX y entonces durante el siglo XX han vivido una lenta pero progresiva decadencia para entonces en los últimos 20 o 30 años llegar a su punto de crisis terminal voy a decirles algunos pocos de estos procesos y cómo se manifiestan cada vez más como procesos evidentemente urgentes que nos sitúan frente a encrucijadas fundamentales el primero de ellos el proceso de la catástrofe ecológica la crisis ecológica hacia la que rápidamente estamos avanzando fíjense no se nos dice claramente esto pero evidentemente si no le ponemos un alto al capitalismo depredador actual la humanidad como especie se va a extinguir no es que se va a acabar un sector de la humanidad no es que van a desaparecer algunos países no es que los pobres se van a morir y los ricos van a sobrevivir lo que va a suceder es que la humanidad como especie va a desaparecer ustedes saben lo que es precisamente el cambio climático ustedes saben lo que es efectivamente la destrucción de la capa del ozono y no estamos lejos de que llegue el momento en el cual los polos comiencen a derretirse y si los polos se derriten no hablo de hipótesis teóricas sino de lo que nos dice la historia podría haber una nueva glaciación y el día que los polos se derritan toda la tierra vuelve a quedar sumergida por el agua y el día que toda la tierra quede sumergida por el agua ahí no se salva nadie o por ejemplo está el proceso de la destrucción de la capa del ozono por culpa de los contaminantes que el capitalismo produce y entonces de pronto la gente empieza a tener problemas en la piel que nunca antes tuvo y el día que la capa del ozono en la ciudad más contaminada del planeta que es la ciudad de México avance de manera dramática todos vamos a empezar a tener cáncer de piel y ahí no es cuestión de clases sociales ahí aunque nos pongamos bloqueadores de 150 todos nos vamos a empezar a morir de cáncer en la piel fíjense puede sonar un poco dramático y todos pueden decir bueno eso no me va a tocar a mí pero si les va a tocar a ustedes y les puede tocar a sus hijos realmente estamos viviendo el proceso del boomerang ecológico donde la naturaleza se revela a seguir siendo tratada como sierva por parte del hombre esa idea capitalista que consideró que la naturaleza era la sierva del hombre que el hombre era el amo y señor de la naturaleza y que la naturaleza estaba allí para servirlo está haciendo crisis por todos lados y entonces estamos lentamente avanzando cada vez más hacia una catástrofe ecológica terrible los ríos se están contaminando por culpa de la industria las ciudades se contaminan por culpa efectivamente de los procesos capitalistas y hoy en México tenemos la ciudad más contaminada del planeta y ustedes deben saber una cosa ridícula ustedes saben que para declarar contingencia ambiental se utiliza una cosa que son los imecas ustedes saben que en España en Madrid en toda Europa si hay más de 100 imecas se declara contingencia ambiental ¿qué hicieron en la ciudad de México donde todo el tiempo vivimos cerca de los 200 imecas? dijeron que entonces el rango para declarar contingencia ambiental era 250 imecas entonces simplemente movemos el estándar y entonces no hay contingencia ambiental más que cuando rebasamos los 250 porque según los criterios europeos nosotros viviríamos en contingencia ambiental los 365 días del año entonces vivimos en la ciudad más contaminada del planeta y lo que los epidemiólogos y la gente que se dedica a la salud nos dice es los habitantes de la ciudad de México se van a morir 10 años antes que los habitantes de provincia y ustedes aquí en Aguascalientes se pondrán muy felices pero esos procesos efectivamente muy pronto van a llegar también acá porque son procesos que afectan absolutamente a todas las ciudades a todas las grandes medianas y pequeñas ciudades fíjense estamos viviendo y podría seguir el argumento pero estamos viviendo por múltiples caminos un proceso en el cual si no reinstauramos una relación inteligente y distinta con la naturaleza lo cual presupone eliminar al capitalismo vamos a autodestruir como especie pero fíjense podría hablar también de la crisis económica nunca antes se había dado los economistas lo saben nunca antes se había dado eso que se llama la estanflación cuando yo estudié economía todavía hace muchos años nos decían si hay estancamiento entonces no hay inflación la economía no crece todo está estancado las industrias no producen mucho el comercio no prospera pero naturalmente no hay inflación en cambio si empieza a haber crecimiento económico si hay más desarrollo si hay más empleo bueno se da el crecimiento económico pero se da con la inflación y de pronto después de 1968 empieza a darse estancamiento con inflación y la humanidad vive en estanflación desde hace 25 o 30 años y se tuvo que inventar ese nuevo término estanflation para caracterizar este fenómeno pero fíjense porque en el planeta entero la economía que se llama tiene términos equivalentes en todos los idiomas en italiano en México por ejemplo se llama economía pirata este es el término coloquial se le dice economía ilegal de manera más diríamos políticamente correcta pero en Italia se habla de la economía somersa y por ejemplo en Rusia se habla de la economía negra y por ejemplo en Estados Unidos se habla de la economía paralela y ustedes dirán no es importante yo les diré lo que los economistas están descubriendo es que los bienes que se mueven por los circuitos económicos que ya no aceptan la legalidad capitalista oscila entre el 10 el 15 el 20 hasta el 70 y el 80% cifras elementales díganme cuántos discos que se venden en México son discos oficiales y cuántos son discos piratas y la cifra de las propias autoridades oficiales es el 80 o 90% de los discos que todo el mundo escuchamos son piratas y solamente el 10 o el 20 son discos comprados en tiendas legales pero pregúntense los tenis que usan los muchachos ¿sí? ¿cuántos de esos tenis se venden por los circuitos de la economía paralela y cuántos se venden realmente en los establecimientos? pero los pantalones la ropa en general empiezan a pensar digamos y en todos los países la economía empieza a prosperar de una manera verdaderamente espectacular pero fíjense voy a un argumento todavía más interesante esta pregunta que se plantearon por ejemplo los piqueteros argentinos después de la crisis terrible de 2001 ¿qué pasó en 2001? pasó lo que muy pronto puede pasar en México también es decir que quebró un país entero con las políticas neoliberales que se siguen haciendo en México México no está lejos de poder quebrar como país entero eso pasó en Argentina después de la crisis de finales de 2001 la economía argentina colapsó completita ¿sí? fíjense entonces los patrones literalmente abandonaron las fábricas se fueron a Europa ellos si tenían dinero para eso pero dejaron ahí todo dejaron los locales dejaron las máquinas y tal entonces los obreros dijeron ¿y ahora qué hacemos? entonces fundaron cooperativas y echaron a andar justamente las fábricas y eso es lo que en Argentina se llama las fábricas recuperadas y entonces los obreros se empiezan a dar cuenta uno que el patrón no sirve para nada dos que ellos empiezan a ganar más y a producir mejor que cuando el patrón existía tres que les va mejor y que su nivel de vida sube cuando no hay patrones y hay un libro famoso que es justamente un análisis de las fábricas recuperadas que se llama ¿para qué sirven los patrones? perdón aunque no toquen el teléfono ahora me van a perdonar estaba esperando que sonara el teléfono pero fíjense y la respuesta es ¿para qué sirven los patrones? absolutamente para nada los patrones no son necesarios los obreros pueden echar a andar las fábricas sin necesidad de patrones ¿qué más evidencia necesitamos de que la costra capitalista de que la lógica de la ganancia de que la lógica de la acumulación del capital ya no es necesaria para producir la riqueza social que esta experiencia que se da ya en Argentina y que se podría generalizar en el mundo entero y sucede efectivamente lo mismo a nivel social fíjense a nivel social estamos viviendo procesos inéditos que nunca habíamos visto antes hoy la movilidad social ya no es una movilidad solo ascendente ya no es tampoco una movilidad descendente sino que es una movilidad efectivamente caótica que ha perdido todo parámetro y entonces un pequeño vendedor comercial de un mercado sobre ruedas supongo que también aquí en Aguascalientes hay mercado sobre ruedas ese es el término que se usa en la ciudad de México en unos pocos años se puede enriquecer y se vuelve absolutamente un burgués pero también un político corrupto de esos que abundan por el mundo puede evidentemente lucrar con su puesto enriquecerse y de repente volverse un millonario pero también alguien que se mete al narcotráfico y que tiene suerte de no morir en el intento puede empezar a prosperar y de repente se vuelve un millonario y entonces fíjense uno va a las colonias de los nuevos ricos en la ciudad de México una colonia que se llama Bosques de las Lomas y entonces ahí está una casa donde por ejemplo el propietario es Diego Fernández de Ceballos un político hiper corrupto y junto está la casa de un narcotraficante el sobrino del Chapo Guzmán que fue detenido tal y luego está la casa del empresario Carlos Slim y luego está la casa del rector de la universidad y luego está la casa de un gerente digamos de alto rango dentro de una empresa transnacional y los procesos al revés se dan exactamente igual fíjense y de repente se queda que mucha gente que es de las clases medias empieza a depauperarse y pasa a las clases populares y muchos capitalistas efectivamente que participan en el juego del mercado por procesos que ellos no controlan pierden su capital grande mediano o pequeño y pasan a formar parte de las clases populares y entonces empieza a dar una especie de licuefacción social de licuadora social donde todos absolutamente se mezclan con todos y donde lo que se demuestra es que absolutamente todos pueden jugar todos los roles sociales que quieran ¿sí? y que es absolutamente casual ocupar una situación en lo alto de la escala social en el medio o abajo y entonces ¿qué dicen los ocupa de Wall Street? dicen estamos hartos de ese 1% que ocupa todos los puestos de privilegio contra nosotros el 99% que hacemos todo y que no recibimos nada y entonces la humanidad llega a la conclusión de que las jerarquías sociales no son necesarias ¿para qué sirven entonces los patrones? para nada ¿para qué sirven los políticos? para burlarse de nosotros para engañarnos para vernos la cara cada 3 o 4 o 6 años ¿sí? ¿qué pasaría si suprimieran todas las clases políticas en su conjunto de izquierda de derecha y de centro que subieran a todos en mil aviones y los mandaran a Miami díganme ¿qué pasaría con este país? empezaría a funcionar bien ¿no? y además nos liberaríamos de todos ellos ¿sí? ¿para qué sirven los militares? además de para hacer la guerra y para destruir ¿para qué sirven los profesores? y fíjense lo que responden los estudiantes chilenos los estudiantes chilenos de repente toman el liceo las autoridades el año pasado esto hay testimonios que describen esto de repente las autoridades para presionar a los estudiantes mandan una circular y le dicen los profesores que se presenten a trabajar en los liceos tomados por los estudiantes automáticamente van a ser corridos del empleo entonces los profesores se asustan un pequeño sector que es gente inteligente que es gente heroica dice aunque me corran yo sí estoy con los estudiantes pero la mayoría de los profesores dejan de asistir a los liceos todos los estudiantes tienen el liceo y dicen ¿qué vamos a hacer? y entonces empiezan a construir una comunidad de autoaprendizaje y dicen los muchachos de tercero le vamos a enseñar a los de segundo los de segundo le vamos a enseñar a los de primero pero también los de primero le vamos a enseñar a los de segundo y a los de tercero y qué tal que hacemos una comunidad de autoaprendizaje donde no necesitamos un profesor que ejerza funciones de autoridad y que lo que nos enseña es la disciplina y la domesticación del comportamiento ¿sí? la tesis de Michel Foucault en su libro que se llama Vigilar y Castigar es una tesis tan radical como esta la función fundamental de un profesor no es transmitir conocimientos la función fundamental de un profesor es enseñar la disciplina y enseñarle a los pobres niños que lo que tienen que hacer en esta vida es obedecer a la autoridad que el profesor sabe y que ellos se callan pero con la circulación de la información que hay hoy en todo el planeta con los medios del internet con las formas efectivamente de acceso díganme para qué son necesarios los profesores y los estudiantes de liceo y de secundario de Chile responden para nada y empiezan a aprender mejor cuando no tienen profesores y lo digo porque entonces todo estatuto de jerarquía social está mostrando que efectivamente no tiene sentido y díganme a nivel político vivimos una crisis política verdaderamente de grandes dimensiones aquí la mayoría digamos del público son muchachos realmente jóvenes de 20 de 25 de 30 años hay un sentimiento entre los jóvenes de que la política es una cosa sucia ¿sí? hay un apoliticismo verdaderamente extendido los jóvenes actuales no quieren tener nada que ver con partidos no quieren tener nada que ver con políticos no quieren tener nada que ver efectivamente con lo que vuela a Estado hay un sentimiento como dice Immanuel Wallerstein antiestatalista que está progresando y que se está desarrollando cada vez más en todo el planeta la idea de que la política es una cosa sucia y baja de que son siempre arreglos en lo oscurito de que hay nepotismo de que efectivamente los políticos están enamorados por el poder por el poder mismo y de que no cumplen funciones sociales el hecho de que los políticos no tienen ética de que no saben historia de que no tienen memoria de que están divorciados de sus bases sociales se ha vuelto un lugar común entre la juventud y el planeta entero desmientanme vamos a tener precisamente una parte de debate pero este sentimiento de antipoliticismo de antiestatalismo se ha desarrollado en el mundo entero y entonces la política ahora es vista en términos negativos y entonces ¿por qué los argentinos levantan una consigna en la que dice que se vayan todos en realidad lo que los argentinos decían luego se dio una versión más políticamente correcta era que se larguen todos y repetían que se larguen todos y que no quede ni uno solo y esos todos a los que se referían eran su clase política en su conjunto los políticos de izquierda de derecha y de centro porque decían ustedes no sirven para nada han llevado a nuestro país a la catástrofe por favor adelante a un lado y déjenos tomar en nuestras manos el autogobierno de nuestros propios asuntos fíjense vivimos una crisis también cultural y artística de grandes proporciones y con esto quizá voy a ir terminando porque me gustaría que tengamos también una parte de debate vivimos una crisis digamos donde se está cuestionando los patrones fundamentales a partir de los cuales la cultura funcionó no durante el siglo XX ni siquiera durante los últimos 500 años sino la manera en que la cultura funcionó a veces desde el origen de la humanidad hasta hoy fíjense ¿qué nos dicen los grandes teóricos de la cultura como por ejemplo Mijail Bachti ese crítico literario ruso tan inteligente ¿qué nos dicen por ejemplo sobre la cultura Walter Benjamin cuando en todos sus estudios trata de caracterizar los fenómenos culturales que le tocaron vivir a él a principios del siglo XX ¿qué nos dice Carlos Ginsburg respecto de la relación entre la cultura popular y la llamada cultura de élite? ¿qué cosa nos dice efectivamente Bolívar Echeverría respecto de la definición posible de la cultura? y es muy interesante porque fíjense el sentido en el que todos estos autores caminan es un poco el sentido de decir llevamos mucho tiempo equivocados creyendo que los verdaderos generadores de la cultura son las clases dominantes ¿sí? esa tesis que durante mucho tiempo prevaleció de que los productos que crea la élite son la verdadera cultura y lo que crea el pueblo no es cultura ¿sí? es absolutamente erróneo entonces la distinción de decir claro Beethoven es realmente arte pero la música popular pues es folclor ¿no? un cuadro que pinta por ejemplo Picasso es arte pero en cambio efectivamente pues los tejidos que hacen las indígenas en México pues eso es artesanía ¿no? esta idea de menospreciar a la cultura popular está siendo absolutamente puesta en crisis por todos los grandes teóricos de la cultura del siglo XX restituyendo una idea fundamental la fuente nutricia de toda construcción cultural es hoy ha sido durante la historia y será la propia cultura popular me gusta a mí provocar a mis estudiantes en los cursos siempre les digo para comenzar algunas veces una clase les digo precisamente díganme quien escribió la leyenda de Fausto entonces naturalmente muchos levantan la mano igual que ustedes están pensando ahora levantan la mano y como alumnos aplicados dicen Goethe ¿no? y evidentemente se equivocan porque lo que hizo Goethe fue simplemente darle una forma bella literaria a una leyenda anónima popular alemana que remonta a varios siglos anteriores y está publicada la versión anónima creada por el pueblo de la leyenda de Goethe pero igual podemos decir de todo el gran teatro griego todos los textos por ejemplo que conocemos ahora las tragedias de Sófocles todos precisamente los textos de Esquilo no fueron escritos ni por Esquilo ni por Sófocles ni por todos estos autores ellos fueron los simples escribas que le dan forma literaria y forma escrita al teatro popular cuyos autores son efectivamente anónimos es decir es el pueblo el que crea la literatura es el pueblo el que crea el teatro el que se llama gran teatro no es más que ya una versión de segundo grado del teatro popular la gran literatura es una versión ya codificada con los códigos de la cultura dominante de la literatura popular todos los grandes autores musicales Vivaldi todos ustedes conocen esa novela fantástica que no es una novela sino casi un testimonio real de Alejo Carpantier que se llama Concierto Barroco donde platica cómo es que Vivaldi construía su música Vivaldi salía a las calles de Venecia a emborracharse salía a convivir con el pueblo aprendía la música popular y luego la transformaba para revolucionar el canon musical de su propia época y como alguna vez dijo efectivamente Federico Engels una necesidad de orden práctico hace que se desarrolle el conocimiento científico cien veces más que cien universidades juntas ¿si? la mecánica de fluidos se desarrolló de manera espectacular el problema en que en Venecia empezó a haber justamente el problema del hundimiento Galileo desarrolló sus investigaciones impulsados directamente por problemas de orden práctico es decir todos los grandes científicos desarrollan sus descubrimientos siempre impulsados por problemas prácticos y la tesis es entonces ¿de dónde brota la cultura? y la respuesta elemental es la cultura no brota en los libros llevan 500 años haciéndonos creer que la cultura escrita es superior a la tradición oral esa es una enorme tontería porque la cultura escrita no es más que la codificación impresa del saber popular ¿qué cosa era el proyecto de la enciclopedia francesa? fíjense era un proyecto modesto la enciclopedia francesa tiene como subtítulo se llama enciclopedia francesa o compendio de todos los saberes que en el campo de las ciencias las humanidades las artes la vida cotidiana y la práctica ha desarrollado la humanidad desde su origen hasta nuestros días un título modesto ¿verdad? lo que pretendían precisamente los enciclopedistas era condensar en un solo libro todo el saber de la humanidad pero todo el saber de la humanidad ¿de dónde brota? brota de la realidad el conocimiento y la cultura no son más que un esfuerzo de procesar intelectualmente lo que en la vida real pasa y quienes construyen en términos reales el mundo no los intelectuales no los estudiantes de universidad no los profesores no la gente que asiste a los coloquios los que construyen el mundo con sus manos son los obreros son los campesinos son los sectores populares y si ellos construyen el mundo y ellos viven en el mundo real y en la vida son ellos los que generan la cultura y luego viene nada más ese proceso de recodificar desde los códigos de la cultura dominante a la propia cultura popular para entonces devolvérsela y legitimar la propia dominación no solo cultural sino la dominación social que todos padecemos fíjense quería terminar con esto porque yo creo que este proceso entonces de dividir la cultura entre cultura popular y cultura de élite yo creo que está haciendo aguas a lo largo de todo el siglo XX y en esta mal llamada globalización que en realidad es la etapa de la crisis terminal del capitalismo yo creo que se está haciendo verdaderamente añicos ¿quién diría efectivamente que un grupo como Jetro Tull no es cultura no es música y yo les puedo asegurar porque eso yo lo he estudiado que efectivamente el grado de complejidad musical de las obras de Jetro Tull es mayor que el de cualquier pieza clásica de la segunda mitad del siglo XX ustedes saben que los miembros de Jetro Tull estudiaron todos en conservatorio eran todos músicos formados para la música clásica pero cuando terminaron dijeron queremos tocar música para 20 personas o queremos hacer música para cientos de miles y optaron por la segunda opción y entonces todos los conocimientos de la música clásica los aplicaron al rock y fundaron una cosa que se llama rock progresivo que tiene un grado de complejidad musical más alto que la propia música clásica y sin embargo eso se considera música popular y entonces ustedes díganme ustedes saben cómo nació el jazz por ejemplo ¿no? el jazz es ahora considerado una música de buen gusto y de las clases dominantes el jazz viene de los suburbios más pobres y viene efectivamente digamos de las clases más oprimidas de la sociedad norteamericana viene precisamente de los negros ustedes saben dónde nace el tango el tango ahora ya es políticamente correcto pero el tango es la música de los arrabales en Estados Unidos y podríamos continuar y continuar y continuar fíjense termino entonces un poco con esta tesis que me parece que es muy interesante de Walter Benjamin sobre la situación del arte que yo creo que también está llegando a un punto de no retorno en esta situación actual ¿qué nos dice Walter Benjamin en su texto luminoso y maravilloso que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica? lo que nos dice es que cuando analizamos de manera aguda el arte que está creando el siglo XX nos damos cuenta de que todas las nociones del arte y aquí vuelvo a lo mismo no las nociones de arte y de artista que creó la modernidad capitalista de los 500 años sino la noción de arte que hemos tenido a lo largo de la historia humana está empezando a ponerse en crisis ¿cuál es el arte creado por el siglo XX? el cine bueno este arte del cine efectivamente implica como dice Walter Benjamin la pérdida del aura de pronto un objeto artístico que antes era producido para pequeños grupos es decir para las élites empieza a producirse para las masas pero cuando el objeto artístico se produce para las grandes mayorías pierde su aura pierde su carácter diríamos cultural o ritual que lo acompañó desde el origen de la propia humanidad pero entonces si el objeto artístico se produce para la mayoría y pierde el aura entra en crisis la noción del genio artístico ¿si? el cine no es producido por un genio es producido por un complejo equipo que efectivamente es dirigido por un director de cine pero sin cuyo concurso colectivo la película no existiría entonces se pone en crisis la noción de artista se pone en crisis la noción de genio creador se pone en crisis la noción de Laura que rodea los productos artísticos se empieza a volver fluctuante la frontera entre artista y público se redefine la noción de público y eso que va tremendo y no le tocó vivir lo que hoy vivimos fíjense hoy cualquiera de nosotros puede ser cineasta porque compra una cámara de video y él puede filmar su propia película fíjense que curioso ahora cualquiera de nosotros puede hacer arte estaba el otro día en una obra de teatro de un teatro que se llama Playback y entonces el teatro Playback se basa en un principio muy curioso que es a ver nosotros los teatreros los artistas de teatro ya nos aburrimos de imponerle al público las historias que nosotros elegimos que tal que hacemos que la escenificación teatral consista en escenificar tramas argumentos e historias que el propio público dice entonces el teatro de Playback consiste en que llegan los artistas y dicen ustedes nos van a decir la obra entonces el público tiene que pasar cuenta la historia y los artistas lo escenifican y le devuelven entonces digamos al público su propia trama y empieza un proceso de interacción si ustedes se dan cuenta el verdadero punto aquí en cuestión es romper esa frontera ¿quién nos dijo que los artistas efectivamente que solamente un poquito pequeñitito grupo de seres humanos está facultado y habilitado para producir eso que se llama arte ¿quién nos dijo esa mentira? ¿sí? quizá en las condiciones de la escasez total cuando la humanidad tenía que trabajar durante mucho tiempo para poder producir la riqueza social era lógico que solo un pequeño estrato se dedicara al arte pero hoy que con el desarrollo de las fuerzas productivas la riqueza social efectiva se puede producir de una manera ilimitada cuando hoy tendríamos los elementos tecnológicos para que el hambre terminara en el planeta entero cuando hoy tendríamos los elementos para que todos viviéramos de una manera decente como seres humanos todos y cada uno de nosotros podría desarrollar sus facultades artísticas y vean la conclusión radical de Walter Benjamin en este texto Walter Benjamin dice el cine es muy interesante porque lo que anticipa es la muerte del arte lo que anticipa es la prefiguración de un mundo donde todos seremos artistas y como todos seremos artistas ya nadie será público y como ya no habrá artistas y público la vida de cada uno de nosotros será una obra de arte y cuando el arte sea una más de las dimensiones de nuestra vida cotidiana se romperá ese mito tonto de decir solo unos pocos seres humanos tienen facultades artísticas y toda la inmensa mayoría somos tontos somos iletrados somos torpes artísticamente y entonces tenemos que sentarnos de ese lado como público y admirar a esos genios maravillosos que tuvieron esas facultades extraordinarias se dan cuenta lo que está poniéndose digamos en cuestión es esa frontera entre artistas y público entre generadores de arte y consumidores pasivos precisamente de arte bueno y obviamente Benjamin no se queda aquí Benjamin después plantea otros elementos por ejemplo con la invención de la fotografía la pintura y sobre todo la pintura mimética entra en crisis total por eso nace el surrealismo ¿si? pero cuando existe la fotografía cualquiera de nosotros puede ser fotógrafo y en la literatura sucede lo mismo es decir toda la estructura de esas bellas artes está empezando a colapsar bajo los patrones bajo la cual fue construida y esta crisis de las estructuras del arte y esta crisis de los patrones culturales divididos en alta y baja cultura no son más que la expresión de esta crisis más global de el sistema capitalista mundial que esperamos que deseamos que trataremos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda confiemos en que en unos 10, 15, 20 o máximo 30 o 40 años no exista más sobre la faz del planeta gracias 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 Gracias.